¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un poco afectado de la voz, pero creo que se va a entender. Bueno, ¿qué es lo que estuvo gritando anoche Fanesi? Queremos saber. Seguramente no fueron festejos, ¿eh? No fueron festejos. Porque en el búnker que más se gritaba, no le quiero decir cuál era, que estaban todos gritando desaforados. No, es que fui a aprovecharlo y se insultaba a todos los gritos, pero no se daban cuenta porque pensaban que ni le decía cualquier cosa, imagínate. Este, no, es que encima me cortaste que lo estaba escuchando a Carlitos del Frade y por llamarme me interrumpiste y escuché lo último que dijo por el teléfono que dijo echaron al pueblo de las urnas. Sí, 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 duro análisis de eso. Después me voy a Radio Cut después que corte para escuchar lo del Frade. Sí, básicamente que un gobierno que prometía ser nacional y popular no lo fue y termina con lo que vos dijiste. Sí, sí, lo voy a escuchar después, lo voy a escuchar por Radio Cut desde cortito, por lo visto. Pero bueno, queremos escucharte a vos, Rubén. Bueno, mira, coincido, lo poquito que dijiste del Frade coincido. Es decir, he estado debatiendo con compañeros ayer mismo y ahora por las redes que le echan la culpa al pueblo, de un pueblo que se tiró a los pies, que es ignorante. Digo, a ver, nosotros como militantes, los que dijimos la militancia, si esto es así, vayámonos a casa, porque si la culpa la tiene el pueblo, vayámonos a casa, no hagamos más nada, no hagamos más nada, porque entonces la militancia no tendría sentido. Entonces habría que encontrar algunos sentidos, porque este mismo pueblo que según algunos compañeros se preguntan, ¿qué es el pez, el ignorante? ¿Tiene una conciencia no sé de qué? ¿Y los pibes no sé qué piensan? Bueno, deberían preguntarse si esto cambió en cuatro años, porque hace cuatro años, cuatro años nada más, casi la mitad de la población argentina, en condiciones de votar, votó un gobierno para que cambien las cosas que venía haciendo el gobierno del Cambiemos, que durante cuatro años lo flageló, durante cuatro años no bajó los salarios, no subió la inflación, subió el dólar, bajó las jubilaciones. Claro, entonces hace cuatro años la gente que aparentemente no tenía un revólver para pegarse un tío en el pie, ni tenía tampoco la mentirota que ahora tiene, aparentemente en cuatro años cambió todo, votó un gobierno para que todo aquello cambie, y resulta que nos bajaron más los salarios, la inflación se triplicó, el dólar se desbocó, y los aguinaldos, ni que hablar, y las condiciones de entrega nacional se llegan, el litio, el petróleo, las fiestas se siguen llevando todo afuera, las vías fluviales no se regularizaron, el Paraná está agarrado con el FED, el canal de Magdalena aparentemente se va a hacer, y entonces si nos preguntamos esto, si esto pasó todo, vamos a tener la respuesta de por qué pasó lo que pasó, de por qué pasó lo que pasó, porque en todo caso Miguel lo votó el 31%, no lo votó el 80%, lo votó el 31%, y por otro lado, y por otro lado, hay un porcentaje que yo ahora no lo tengo, pero que fue alto, creo que es más de un 25%, que no fue a votar, que no fue a votar, creo que anda cerca del 28%, no la extensión, no sé si vos tenés datos, no, un poco más, porque bajó del 70%, estamos hablando del 30 y pico por ciento de extensión, ¿no? Sí, un 68%, sí, un 68% que fue a votar, Sí, un 31% de extensión, sí, escuche. Perdón, 69%, 69% de participación, es bastante, bueno, es más bajo que las últimas elecciones, es casi un piso histórico. Ahora, comparto lo que decís, y cómo te explicás vos, y qué es Echimenta, ahí en la militancia, ustedes que andan también militando en los barrios, qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires habrá gente que habrá votado a Milley y a Kicillof, que también es parte de este gobierno, de alguna forma. Bueno, ahí tenés un dato, Carlos, vos diste en el clavo, porque Kicillof sacó un millón y pico de votos más que masa, creo que andan un millón doscientos, un millón doscientos, más que masa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo explicás eso? Entonces no todo el mundo se pega un tiro del pie. Entonces, cuando alguien hace algo, y hay ganamente rescatarle, pareciera que la gente le respondió un poco más, ¿no es cierto? Yo creo que la respuesta está en esas preguntas. No, no tenemos que ser claros. Lo que dicen la gente en la provincia de Buenos Aires, como vos me preguntabas, Matanza, en la zona de La Ferrer, La Ferrer y Catán, en la Avellaneda, en la zona de Colina, en la zona de la Isla Maciel, digo, son zonas muy, muy castigadas, que eran, no la luz. Bueno, allí, las personas con las que hablábamos, los compañeros, la gente que se acerca a nuestra agrupación con las que hablamos, y estaba muy decepcionada. Estaba muy decepcionada porque se siente peor incluso, como hablábamos antes, de lo que estaba durante el macrismo. Y no son macristas, son macristas. Pero la realidad no se puede tapar, ¿viste? Eso más o menos lo que opina la gente, muy decepcionada, había que tratar de convencerla. No le pueden decir a esa gente, te van a sacar el abinando, te van a sacar la jubilación, y te van a sacar la indemnización. Si muchas veces no tienen trabajo, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso? Y los que tienen trabajo, están alrededor de la gente de la lucas, y menos también, más de la mitad de los que tienen trabajo. Entonces, bueno, ¿y qué le proponemos? Un masa que tiene que decir, que va a conseguir dólares para pagar al fondo monetario. Que viene, que viene, este, el ministro de Economía, candidato. Que viene relegando el tiempo, de una suma fija para esos que están ganando 150 mil pesos, ¿verdad? ¿Qué es el peronismo hoy? El peronismo hoy, ¿tiene un proyecto de vida? El último proyecto de vida, el peronismo, proyecto de vida, digo, proyecto para que las personas sepan que con su familia pueden llegar a tener algún disfrute. Usa algo que los tranquilice, que pueda tener comida, pero, comida digna todos los días, no fideos, con eso de cualquier cosa, comida digna todos los días, hasta poder tener reclinación. Por lo último lo hizo el kirchnerismo hasta el año 13. Después empezó a descaer, digamos que se mantuvo hasta el 15. Bueno, digo, son traspáridas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, era la realidad. ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo alentador? A ver, hay. Nuestro pueblo es la resistencia generación tras generación. Soportamos una dictadura de 8 años que no hace falta describirla, pero si hay oyentes jóvenes que están escuchando, nos mataron 30.000 compañeros, torturaron y exilaron a 100.000, destruyeron la economía, destruyeron la nación, destruyeron las redes sociales, y salimos, salimos de eso. Nada, nada puede ser peor que eso. Nos queda organizar la resistencia desde ahora, juntarnos con todos los compañeros, con todas las organizaciones, con todos los periodistas que quieran empezar a elaborar la resistencia. Yo lo escucho a Picón, aparte de escucharte a vos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, y creo que más o menos tenemos una mirada semejante con el tema de que hay que organizar la resistencia. Entonces, ¿qué son los orientados? Tenemos que hacer lo que mejor hacemos. Lo que siempre hicimos mejor que nada, resistir hasta que el enemigo se desgaste y después pasar a la ofensiva. Tenemos que preparar eso, Carlos, tenemos que preparar eso. ¿Y eso teniendo en cuenta un escenario en el que en que gane cualquiera de los tres que están planteados? O, es decir, a ver, organizar la resistencia gane quien gane, pero ¿qué se hace ahora? ¿Se apoya hay que militar a Maza? ¿A Gregg, Mano? Mira, nosotros tenemos que Maza es más de lo mismo y tal cual vos dijiste que gane quien gane y que organizara la resistencia porque Maza viene con el mismo proyecto y lo que habló ayer fue patético. Lo que dijo ayer no podía haber dicho la RETA. No te digo, mira, ni Uri, lo que dijo ayer lo que hay que hacer no podía haber dicho la RETA. Este, yo creo que, bueno, no sé, no sé, yo capaz que habría que votarlo en Maza, Maza en la general muchos no estamos de acuerdo. Sí, y particularmente en lo personal, en lo personal le votaría Maza en un balotaje, aunque sea para salvar a la línea, mira lo que te digo, pero yo creo que es la redistribución de la riqueza. Entonces, lo que votamos fue eso. Más allá de la voz, pagamos un 21% del impuesto de lo poco que compramos y el tipo como Techin que puso caños acá que le dieron este negocio y todo lo que dice en el mundo y que le dieron son en su momento para el 33%, 11% más que nosotros. Entonces digo, ¿viste? Bueno, yo no lo dije Maza, tampoco lo dijo Cristina, vamos a ganar esto. Yo estoy hablando mucho. No, no, te llamamos para eso, pero bueno, te queremos cuidar, que llegues bien al miércoles, queremos escuchar también tus intercambios con Varela y tendremos paciencia hasta el miércoles. Rubén, te agradecemos, te agradezco yo el nombre de este programa, la participación, el análisis y bueno, esta sentencia de que hay que organizar la resistencia. Correcto, yo te agradezco mucho que me hayas llamado, me hiciste un poco hacer de, un poco hacer, canalizar un poco la bronca por el término de tu programa, sacarme un poco, hace catarsis, como se dice. Igual, te agradezco, te agradezco mucho, te agradezco mucho, Carlos. Gracias a vos, Rubén, un abrazo. Un abrazo, nos vemos miércoles. Hasta luego. Rubén Fanesi, compañero de Para el Pueblo, Lo que es del Pueblo, los miércoles a la una, con Guillermo Varela, con Marcelo Dualde, aquí en La Rebelde, y no solo compañero de la radio, sino también un militante de base, que también por eso lo llamábamos, del peronismo de base, de la agrupación de Embar el Cadre, y también del sindicato, de Ate Vialidad.